Mensaje del Consejo Arcturiano En la pista de la ascensión Saludos Somos el Consejo Arcturiano, y estamos encantados de conectarnos con todos ustedes Tenemos la perspectiva, de lo que estás viviendo en este momento, y nos encantaría que la mantuvieras con nosotros Nos encantaría, que nos acompañaras en nuestro saber, que la humanidad está absolutamente, en línea con su ascensión Queremos que se unan a nosotros, para ver a todos los aspectos positivos, que vemos en la Tierra, en este momento Hay mucho para celebrar, y sentirse bien Cada día, ustedes están accediendo a más de sus seres superiores Te estás convirtiendo en tu ser de quinta dimensión, y en gran parte es Porque el mundo, tal como es ahora, no es perfecto En cierto sentido es perfecto, pero no lo es en el sentido, de que las personas, todavía se están matando, y odiando Entonces, como un ser en evolución, y ascensión, ¿de qué manera te sirve el mundo imperfecto, en el que vives? Bueno, te ayuda a llegar a un lugar muy parecido a la fuente La última experiencia es conocerte a ti mismo como la fuente, mientras estás en un cuerpo físico ¿Podrás preguntarte, cómo llegó ese lugar parecido a la fuente? Bueno, la fuente es todo amor, todo perdón, y toda compasión, y si no tienes condiciones que sean intrínsecamente desagradables ¿Cómo podrás conocerte a ti mismo, como la verdad de quien eres, realmente? ¿Cómo podrás conocer el amor incondicional, sin esas condiciones que son abominables? ¿Cómo podrás perdonar, a menos, que alguien te lastime primero? ¿Cómo podrás conocer la compasión incondicional, a menos que haya alguien, que esté haciendo algo que no merezca absolutamente, ninguna misericordia, y piedad? Por eso las condiciones son perfectas, ya que hay suficientes de ustedes, que están decidiendo ser amor, frente a la oscuridad, y el odio Ahora, hay suficientes de ustedes, que están llevando a nuevas alturas, a la evolución de la conciencia interior de la humanidad Nunca, llegarás allí, presionando contra alguien, o contra cualquier cosa que exista Ahora, hay muchos de ustedes, que han visto lo suficiente, como para saber que la resistencia, y la lucha, simplemente no funcionan Debes encontrarte en tu corazón, así seas quien realmente eres, frente a tantos, que todavía se aferran a esas viejas, y egoístas maneras Si estás recibiendo este mensaje, te encuentras entre los únicos, que están dándose cuenta de esto, por lo tanto, están trabajando juntos Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes A través de Daniel Scranton La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendable La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendable La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendable